Y paso pues al Concilio Vaticano II, tercer punto. El Concilio Vaticano II, como sabemos, se celebró desde octubre de 1962 a diciembre de 1965, cuatro años, es el acontecimiento central de la Iglesia en este siglo. Pero todavía hoy la Iglesia sigue nutriéndose de sus ideas y de sus directrices. Quiso, ante todo, ajustar sus directrices, hacer más comprensible su doctrina y dar respuesta a los interrogantes viejos y nuevos que estaban surgiendo en la sociedad. Y lo quiso hacer con un espíritu nuevo, de mesura, de diálogo, renunciando a la confrontación frontal. En fin, todos los cristianos fuimos invitados a adoptar una actitud de diálogo cultural, de mesura, bueno, eso ya más o menos todos lo sabemos, a los religiosos, que nos importa, se nos pidió, mejor dicho, se nos ordenó, examinar nuestra vida a la luz del Evangelio, de la inspiración primitiva y de las exigencias de la sociedad actual. En los años próximos, todos los institutos debían revisar su legislación, todos. No hay todavía estudios sobre el nivel del seguimiento, de la expectación que el concilio surcitó, el anuncio del concilio surcitó entre los agustinos recoletos. Ni tampoco cómo fue seguido, ni tampoco cómo fue seguido, la intensidad del seguimiento, ni ni siquiera creo sobre el impacto que el concilio causó dentro de la orden. En el concilio participaron diez agustinos recoletos, el padre general de aquel tiempo, el padre Genaro Fernández, y ocho de nuestros nueve obispos. El padre Genaro fue el que tuvo una actividad más relevante. Fue secretario de una subcomisión de jure, pero de hecho fue el secretario de la comisión de obispos. Y como tal, realizó un trabajo ingente, del cual no dejó ni una sola letra en los archivos de la orden. Había prometido secreto y lo mantuvo hasta el final. Hay que ir a los archivos vaticanos para ver la ingentísima labor que realizó. Miles y miles de páginas escritas por él en latín. Y precisamente creo que fue elegido secretario porque tenía una gran capacidad de síntesis, un conocimiento muy grande del lenguaje jurídico y después era un experto en latín. Él desarrolló, pues como digo, una actividad grande que es desconocida, no es una actividad de propuesta de ideas, de teología, sino más bien es un ejemplo de espíritu eclesial, de espíritu pastoral, de servicialidad y después en servir en la sombra para que otros aparezcan en el proscenio. Tuvo una… como digo, merece la pena. Ha sido algo ya estudiado, pero todavía merecería más. Tuvo gozo de la confianza absoluta de sus jefes inmediatos, sobre todo los cardenales que procedían esa comisión. Uno de los superiores, cuando tuvo que asentarse de Roma, le dejó una carta en la que le dice «Haga usted, quite, borre, añada, haga usted lo que quiera». Porque tengo plena confianza en usted. No hace falta que me envíe las correcciones y demás. Otro, un profesor de la Gloriana, Grasso, cuando leía las observaciones del Padre Genaro a las propuestas de los cardenales o obispos en la sala conciliar, le escribió una carta personal, decía que le gustan mucho todas sus respuestas. Yo, quizás, en alguna habría respondido distintamente, pero siempre peor que usted. Bueno, pues el Padre General también estuvo presente en las cuatro sesiones del concilio. hizo que en el Acta Ordinis, la revista oficial fue el de la Orden, se publicaran crónicas sobre el concilio, normalmente muy asépticas, pero que informaban bastante bien de lo que pasaba. Los ocho obispos que participaron, pues algunos participaron en todas, como el Padre Arturo Quintanilla, del cual se dice, he oído por ahí, que dejó un diario, pero yo no he tenido nunca ocasión de verlo, ni si sé si es verdad o no. Si lo dejó, pues me sería muy interesante el poder verlo. Después, el otro obispo que asistió a dos sesiones, las dos últimas, el Padre Legarra, Martín Legarra, pues fue el único, que se sepa, que habló, porque otros dejaron escritos, intervenciones escritas, pero habladas, solamente el Padre Genaro. Entonces, el Padre Legarra habló fundamentalmente sobre las misiones. Tuvo la suerte en la primera sesión, pues entre sus oyentes estaba el Papa. Aquel día el Papa Pablo VI quiso asistir a la sesión. ¿Cómo lo siguió en la orden? Pues los capítulos que en ese tiempo se celebraron, capítulos generales, capítulos provinciales, hacen alguna alusión, pero más bien sin mayor detenimiento. Incluso los medios de comunicación de las provincias, pues tampoco dieron gran importancia, gran resalto al concilio. A la provincia, el boletín de la provincia de San Nicolás, algo más, porque tuvo en Roma un corresponsal, que creo que era el padre Cesario, el tejedor, no lo firma, pero padre que es él, y daba unas informaciones bastante detalladas de lo que se hablaba en el concilio y con una mente bastante clara, concisa y, diríamos, reveladora de lo que se trataba en el concilio. Las demás provincias tardaban poco. La de Santo Tomás hizo una entrevista al padre Genaro, y también tiene bastante interés. De la implicación personal de los religiosos, pues no se puede decir todavía nada definitivo. Los datos disponibles y mi experiencia personal me inclinan a creerla que fue más bien superficial. En Roma, donde yo ya me encontraba como estudiante de la Gregoriana, hablábamos del concilio y comentábamos sus incidencias. Algunos asistían a las conferencias de los grandes teólogos del tiempo. Yo no fui de los más asiduos, pero recuerdo todavía las conferencias de Huber Yedin, de Ricardo Lombardi, de Congar y demás. Prevalecía ante los superiores y ante los obispos nuestros un sentido de suspicacia ante las novedades que se iban hablando. Especialmente, les costó aceptar los planteamientos sobre la colegialidad episcopal, sobre la libertad religiosa, el ecumenismo, e incluso sobre el lugar y modo de tratar a María en el concilio. Esto vale sobre todo para los momentos en que se abría el debate. Después, a menudo que el debate iba creciendo, los religiosos nuestros, los superiores, pues los obispos y superiores generales, por lo que se observaba, se iban abriendo también al debate y terminaban por suscribir las tesis de la mayoría. La acogida del mensaje, pues consciente de que el tiempo que me queda es muy pequeño y que resulta objetivamente muy difícil abordar toda la complejidad de este tema, me voy a limitar a su acogida oficial. Algo ya ha hablado de las publicaciones, es cómo fue acogido el concilio entre nosotros. Hay que decir que la respuesta de la orden fue inmediata, más inmediata no podía haber sido. El mismo día de la terminación del concilio, el general de la orden se dirige a toda la orden pues hablando del concilio, de lo que había supuesto, de los frutos que había conseguido y de los que se conseguirían. Y para ello pues había que revisionar toda nuestra vida tratando de suprimir lo caduco y acomodar pues a la vida de cada día. O sea, inmediatamente anunció pues la necesidad de hacer un estudio de toda nuestra vida, de la inspiración primitiva, de los objetivos de la creación de la orden. En esto pues, como digo, fue sumamente puntual, inmediato y además creo que muy bien encaminado. El Consejo General tampoco se cruzó de manos. El 6 de agosto de 1966, el mismo día en que el Papa Pablo VI trazaba las líneas de actuación a que debían acomodarse las órdenes religiosas en la revisión de sus constituciones, ese mismo día el Consejo ya pudo enviar a toda la orden un cuestionario sumamente detallado y que debía de ser contestado individual o colectivamente y mandado a Roma para ser como la base de las nuevas constituciones. La respuesta de la orden fue bastante buena, respondieron 450 religiosos, es decir, el 37% de los encuestados. Con ellas debidamente clasificadas se redactó el primer proyecto de constituciones. Esta redacción fue presidida por el Padre José Abel Salazar. Fue la que se presentó al capítulo de 1968 donde fue sometido a un implacable examen. No quedó línea sin ser sometida mirada con lupa tanto el lenguaje jurídico como la orientación espiritual como las normas prácticas, pero fundamentalmente todo lo que se refería al fin, a la naturaleza, a los objetivos de la orden y también lo que se refería a las prácticas piadosas, a la vida pues de piedad y también al gobierno. Palabras como mandar, dirigir, ordenar fueron totalmente desterradas y se adoptaron por las palabras de sugerir, orientar, animar y demás. Como sabemos, el fruto de este capítulo que duró cuatro meses, es más largo en la historia de la recolección, pues fueron unas constituciones, unas constituciones nuevas, totalmente nuevas. se puede decir, en esto hay que decir, yo antes no lo sabía, pero últimamente me he dado cuenta que casi todas las órdenes les pasó lo mismo. Casi todo. Hay una encuesta muy buena, muy detallada, de 91 orden de la iglesia, las 91 principales, de ellas 85 redactaron constituciones que la congregación calificó como totalmente nuevas. y esas son las nuestras. Solamente seis hicieron lo que mandaba la iglesia sante, que es decir, revisar las constituciones. Bueno, ¿qué hay que decir de estas constituciones? Pues yo creo que el juicio es sumamente positivo. Su orientación espiritual y su estructura jurídica eran claras y precisas y no experimentarían ya cambios sucesivos importantes en el porvenir. Ciertamente hubo clarificaciones, precisiones, cambios del derecho constitucional al adicticio y demás. Y hubo pues reformulaciones nuevas. Ha habido cambios importantes pero no decisivos. El esqueleto que se fabricó, que se construyó en ese capítulo sigue hoy válido. ¿Y cuáles son los méritos? Pues el principal mérito para mí es que definió con claridad meridiana el entronque de la orden con San Agustín y con la reforma del siglo XVI. Dos cosas que estaban totalmente desdibujadas en las constituciones anteriores. Esto fue realmente una conquista. Hoy nosotros lo vivimos como cosa normal. En aquel tiempo era realmente una verdadera conquista. Una novedad que solamente fue posible gracias a años anteriores de estudio y a la presencia en el capítulo de algunos religiosos que me gusta citar. Son el padre Ingenio Ayappe, Genaro Fernández, José Abel Salazar en la parte recoleta, Tirso Alezanco y Seracín Prado en la parte agustiniana. Solamente ellos fueron los padres de las constituciones realmente. Los padres los que redactaron los puntos principales de las constituciones y leyendo las actas se dan cuenta que su labor no fue nada fácil, que tuvieron que superar muchísimas dificultades. Junto a esto hay que decir que el capítulo del 68 hundió demasiado el bisturí en la parte ceremonial y en la parte de la vida de piedad de la orden. De un plumazo desaparecieron de la historia de la orden cantidad de observancias de tipo ascético, de tipo devocional que habían sostenido la espiritualidad de los religiosos durante siglos. Ahí creo que se obró con precipitación. También, por ejemplo, la formulación del número 74 de las constituciones sobre la oración mental que tiene entre los recoletos o debe tener un puesto central, centralísimo, los padres de la recolección era, para ellos era lo principal, de ahí se reducía todo. La organización de la vida de cada día tiene que estar centrada alrededor de la meditación, no oración local que también sino la meditación. Eso quedó en el capítulo pues muy desdibujado en el capítulo en el número 74 de las constituciones que después no ha sido enmendado. Ha sido más o menos retocado un poco pero más o menos sigue siendo lo mismo. El texto aunque en completo lo reconocía el mismo general como digo estaba bien estructurado, era sólido y no ha tenido cambios fundamentales. Hubo algunos cambios en el en el 75 el siguiente capítulo pues elaboró mejor de una formulación más teológica termino inmediatamente más teológica a los primeros capítulos. Las ideas estaban ya en la anterior pero en este capítulo del 74 se le dieron una formulación más teológica más más centrada en San Agustín y después más trabada entre las ideas entre ellas mejor entrelazadas. y termino aunque hay mucha cosa todavía por aquí pero bueno termino con esta una leyendo una una impresión mía pues a mi entender las constituciones elaboradas en estos años sobre todo sus primeros capítulos configuran una orden muy distinta de la delineada en las constituciones anteriores. En eso actuamos de modo similar al de la mayoría de los institutos como ya hemos dicho porque las órdenes habían padecido un proceso de uniformación después del capítulos del derecho canónico y de las normas para aplicar el derecho canónico que prácticamente dejaron a las órdenes y ninguna libertad de actuación tuvieron que acomodarlas si querían ser aprobadas por la iglesia al derecho canónico. Hubo algunas órdenes de mayor tradición los dominicos y demás que se desentendieron de estas normas de la Santa Sede y continuaron con las antiguas. Bueno en el fondo las nuestras responden tanto a la inspiración fundamental de nuestros padres como a las instancias del concilio pero introducían cambios notables que se habrían debido explicar con más amplitud y precisión. Era otro tipo de orden que iba a salir allá no distinta pero con rasgos muy distintos habría habría sido necesario explicarles darle un porqué han dejado estas congregaciones estas ordenaciones ya huella en nuestro modo de ser pero todavía estamos lejos de haber explotado sus potencialidades en nuestras opciones concretas sigue activa la fuerza de la tradición sin que la espiritualidad delineada en los primeros capítulos haya logrado dirigir la organización de nuestra jornada diaria y haya dado rostro concreto al modelo apostólico abstracto que ellos anuncian falta estudio para convencernos de que realmente formamos una comunidad fundada sobre la interioridad la comunidad y el apostolado y el tiempo y tiempo fantasía y generosidad para aplicar las consecuencias que de ellas se derivan y así convertirse en una auténtica regla de vida estamos ahí con tradiciones que vienen de muy lejos y una novedad grande en las constituciones que todavía no hemos sabido explicar y que en algún sentido nos da miedo explicar sabemos que los hombres de este nuestro mundo tenemos ventajas sobre las anteriores en que tenemos un mayor conocimiento una mayor capacidad bueno capacidad no hemos almacenado mucho más conocimiento nunca como ahora se ha conocido la historia de la orden ni de las de los objetivos con que nació pero nos falta una virtud que ellos tenían que era la valentía para producir en la práctica estas bellas ideas que sin un poco de ascesis de la que hoy faltamos mucho se convierte normalmente en bellas ideas expuestas a la intemperie al descubierto y que se quedan muchas veces en simples veleidades aplausos 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 a la a a a a Gracias.